Daniel Sancho cumple este miércoles un año en la prisión de la isla tailandesa de Koh Samui. El año de Sancho en la cárcel se cumple a tan solo tres semanas de conocer la sentencia final que se revelará el próximo 29 de agosto en el tribunal de la isla. Sancho fue acusado del presunto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta y desde el pasado 7 de agosto de 2023 sólo ha salido de la cárcel para recorrer en furgón los cinco minutos que la separan del tribunal constitucional donde se celebró el juicio el pasado mes de abril. Según ha afirmado AEFE recientemente estos días previos al fallo se le están haciendo largos ya que su vida en la cárcel es muy monótona, lee libros y hace deporte, sobre todo Muay Thai, el deporte de boxeo tailandés. Sancho siempre ha reconocido que le han tratado bien en el módulo en el que se encuentra y actualmente comparte celda con otros cuatro presos aunque en algunos casos ha llegado a estar con medio centenar. Con respecto a la comida recibe tres al día y tiene derecho a pedir aunque con previo pago ya que puede tener en su cuenta de la cárcel unos 250 euros platos del módulo de las mujeres, platos que él prefiere ya que admite que están muy buenos y son de muy buena calidad. El próximo día 29 será trasladado al tribunal para conocer su condena y de ser hallado culpable del asesinato premeditado podría ser condenado a la pena de muerte, castigo que Tailandia apenas aplica y que suele conmutar o rebajar. En caso de que la condena final, tras un proceso de posibles apelaciones que puede durar alrededor de un año, sea superior a 15 años de prisión, Sancho tendría que ser trasladado a una prisión de mayor seguridad en Tailandia.